¿Qué dices, hijo? ¿Qué quieres? Quiero confesión, padre. ¿Ahora? Sí, ahora mismo. Pero si ya no tienes convulsiones, si estás mejor. Vamos, hijo, no pienses en eso ahora. Duerme. Pero ¿cómo lo han dejado para tan tarde? Es culpa mía. Lo ha pedido muchas veces. No creíamos que estuviera tan grave. Vamos, pasa. Teresa. Teresa. Me parece que no está ya en disposición de recibir la comunión. Amén. 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 Peristam sancta muncionen et su ampissima misericordia indulgea tibi dominus quid quid per tactum deliquisti. Amén. Un espejo. Un espejo. Está empañado. No. La cera será la última prueba. Si vive, abrirá los ojos. La cera será la última prueba. Ha muerto. No puede ser. No puede ser. No puede ser. ¿Qué ocurre? Ha muerto. Hace una hora. ¿Quién ha muerto? Doña Teresa de Ahumada. ¿Quién ha muerto? ¡Gracias! A mí me parece que su pulso late Pero, padre, ¿cómo vamos a esperar más de dos días? No importa, esta hija no está encerrado Cálmese, padre Cálmese, padre Juanita, no llores más Que nuestra hermana está en el cielo Yo no quiero que esté en el cielo Yo quiero que esté de monja En la internación ya está todo dispuesto Acaban de abrirle la sepultura Lo peor es mi padre ¿Quién se lo dice? Iré yo ¿Quién se lo dice? ¿Quién se lo dice? ¿Quién se lo dice? Gracias. 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 Buen día. Buen día. Buen día. Soy yo, Teresa. ¿Por qué llorar? Teresa. ¿Por qué llorar? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¿Qué porfía? Si no te puedes ni mover Padre, se lo suplico Déjame volver a la encarnación Se va a poner peor Bien, está bien Se va a hacer siempre lo que ella quiere ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¿Cómo sigue doña Teresa de Ahumada? Como siempre, en el banco de la paciencia Dele este escapulario de mi parte Se lo daré ¿Cómo sigue doña Teresa de Ahumada? Como siempre, en el banco de la paciencia Dos años ya tuyida ¿Y con ese contento que lo oye? De sus labios no sale jamás murmuración ni queja ¿No es así? Toda Ávila se hace lenguas de su santidad ¿Cómo está doña Teresa de Ahumada? Ahora voy a ver Dios tenga piedad de ella Yo sé por mi familia Que en Medina del Campo Donde les ponían muchas dificultades para fundar En tres o cuatro años que llevan Destacan ya entre todas las órdenes religiosas Además, en su colegio enseñan de una manera nueva Desde luego Hace poco que Ignacio de Loyola llegó a Roma como peregrino Hecho un harapo Y ya hay jesuitas en toda Europa Y hasta en las Indias ¿Y vive todavía ese hombre? Sí, sí Ignacio de Loyola vive todavía, ¿verdad? Sí Por cierto, que el rey quería hacer cardenal a uno de los suyos Al que fue duque de Gandía Pero el fundador se ha opuesto Me gustaría conocerle Si me permiten, pues al Mercedes Doña Teresa tiene que descansar Bien, entonces nos retiramos Le voy a encargar una misa en la capilla de San José Con doce velas de cera Hasta mañana, doña Teresa Id con Dios Toma El escapulario de un devoto No te dejan en paz Me estorba la oración Pero ¿qué hemos de hacerle? Si no los trataras con tanta paciencia No sé si es por paciencia, Juana O por vanidad Por gusto de agradar Y de que hablen de mí ¿Qué cosas dices? Anda Tómate el caldo Es que no puedo seguir así No es esto lo que yo quería Estoy agotando mi tiempo en menudencias Y tenemos tan poco No pierdes la paciencia Quiero levantarme, Juana Necesito levantarme Así no sirvo de provecho a nadie No es verdad No sirves de provecho a todos No es esto lo que yo quería Solo te seis y te excenus Ne recortada estiis subis De vos y nares premente No ames consuatoren Viri de domina prishon en mea con y anerectus eximicus, Jerusalén, Jerusalén, con el cielo interno. Disis.... Esa, disfrutarianos con una評دart a Dios. Amado por terza through las Finanzas, y es que no y se trata de la bestia de Dios, ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!